¡Gracias! 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 ¡Estamos acá! ¡Y nos llegan las llamas! Llega ninguna llama ¡Solo un burro listo! ¡Oh! ¿Hay casas real? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay personas! ¡Y! ¡Un perrito! ¡Y un perrito chiquitito! ¿Qué pasa Waki? ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Mi casa! ¡Que no se nota! ¡Vete! ¡Olvida mis ojos! ¡Mi cara de mierda! ¡Que no te desea! ¡Mira mi cuenta! ¡Mira mi cuenta! ¡Que no te desiste! ¡Ah! ¡Que bonito! ¡Mira mi herencia! Acá se ve como hay una piscina Oh pobre perro Casa va aquí Ay, madre Ay, me quedan más tarde